¿Qué onda canalitos? Su amigo, mi hermoso Raider Ya llegó el casco finalmente Vamos a hacer un pequeño unboxing El casco lo compré en Repzilla Como podrán apreciar aquí en la cinta Es un website donde compro todos mis accesorios De motocicleta y partes Y muchas cosas Es altamente recomendable, es muy confiable Se hace la compra de más de 39 dólares O algo así, 40 dólares El envío es totalmente gratis Y si no te queda Lo puedes regresar sin costo alguno Para que te lo cambien por otra talla más grande o diferente Dependiendo del motivo por el cual no te haya quedado Ya si una segunda vez no te vuelve a quedar Y lo quieres regresar Entonces si tienes que pagar tú de tu bolsa el envío Para devolvérselos y para que te envíen otro Muy confiables y muy buen servicio que me han dado A ver este tiempo que he estado comprando con ellos Muy buen servicio De hecho originalmente había encargado Un Bell Vortex Que no me quedó y lo regresé Y mejor ordené este otro diferente Y vamos a abrirlo para que vean que es carronitos Vamos a ver que hay La caja De entradita Calcomanías Siempre manan calcomanías Stickers El recibo Dentro de esta caja viene la otra caja Del casco Como podrán ver es un Un AGB Vamos a ver que viene dentro de la caja Del AGB Y en el casco en si Una especie de Bolsa de tela Elástica Dentro de la caja Pues solamente viene en estas pequeñas Vamos a decirle espumas Protegiendo el casco Para el viaje Aquí viene Es un Aquí está la información Es un AGB K3SB Calcomanías De AGB La garantía Instrucciones Algunas partecitas Vienen con algunas partecitas Por si se descompone o algo Me imagino Lo pedí en color negro mate Como pueden ver Certificación D.O.T Viene el peso 1650 gramos Lo pedí en talla L También tiene certificación E.C.E A ver No sé si se lo vayan a alcanzar a apreciar Pero aquí está La certificación E.C.E Aquí está el casco Muy bonito Al parecer ventila bastante Tiene Esta ventilación aquí Esta otra aquí Y una tercera en medio El de la El de aquí De la De la mandíbula Se abre por dentro del casco Este es el Tiene el Visor Con protección Para rayos ultravioleta Y protección Contra rayaduras La razón por cual Escogí este Es porque Yo tengo originalmente Este es el AGB K3 Que es el diseño anterior a este Y este es el SV El SV Que más que nada El SV lo que significa Es Sun Visor Que es este El protector El lente solar Oscuro Interno Por eso es que es SV Cuando compren sus cascos Chavos hagan la tarea Porque cuando yo compré Mis primeros cascos No la hice Yo no sabía Que había cascos Para diferentes tipos De formas de la cabeza No todos tenemos El cráneo De la misma forma Básicamente Hay tres tipos De De carcasas O no se como le llaman A la parte dura Del casco de afuera Que hay Es para gente Que tiene la cabeza Ovalada O sea Más Angosta De los lados Y más larga Hacia el frente Y hacia atrás Hay intermedio Ovalado Que es para gente Que no está Tan estrecha De la cabeza Y hay Redondo Que es a la cabeza Que yo Creo que tengo yo Que es una cabeza Un poco más Pareja No es larga Hacia el frente O hacia atrás Más bien es Pareja Igual de frente Que de ancho Y los cascos Normales De ese tipo Para ovalado Obviamente Me aprietan bastante De la parte De De los cachetes Y este es uno Más redondo Más ovalado Más redondo Espero tener Menos molestias Aparte de eso A mi me da hueva Estar cargando Visores Oscuros Y claros Y estarlos cambiando Todos los días En la mañana Cuando voy al trabajo Es de madrugada Son las 4 y media 5 de la mañana Está oscuro Ocupo un visor claro Y cuando salgo Son las 2 de la tarde Las 3 de la tarde Está el sol en pleno Y me da hueva Cambiar visores Así es que para mi Era mejor Desde el principio Haber comprado uno Con un visor interno Lo cual esta vez Si hice Así este casco Me va a hacer Más funcional El hecho de traer Un visor interno Le agrega un poquito De peso al casco Pero no creo Que me vaya a molestar De aquí De los cachetes Pues depende Que tan cachetón Estés Así como Su servidor Es normal Que esté apretado De aquí Entre más apretadito Estés Mejor Más te protege Que tenga juego Dentro de la cabeza No es bueno Ya que en caso De accidente El casco Puede salirse Así es que Vamos a A ver Que tal Nos queda Así es que Carnalitos Aquí esta el casco Muy bonito Me gusta Y me gusta Como se me siente No hay espacio Aquí En absoluto Está apretado Una parte De los temporales Del cráneo Así es que Muy bien Un poquito apretado Para la hora De meter la cabezota Pero La entrada Es la que está Un poquito estrecha Así es que Carnalitos Este fue un unboxing De un AGB K3SB Espero en el futuro Ya cuando lo use Poder hacer un review Del casco En sí Ya que ahorita Solamente fue un unboxing Y vamos a ver Con que tal sale Que tal Ventila Que tal Funciona Así es que Su amigo Mi mozo Ray De canal Y todos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver